A través de Cirociente, recuerdo que estamos en Unirradionoticias.com, el portal informativo de Los Olorenses. Saludos a toda la gente allá en Facebook, Víctor Manuel Tellez, Mario Maldonado, saludos Martín Leiva, Reina Torres, Normalicia Salazar, Francisco Contreras, Ceci García, Patti Luna, María Candelaria, Cristina Gómez, muchas gracias, el Queen of the Sense, a todos los que están ahí participando en Twitter sobre los temas que estamos abordando por acá. Licenciado Alberto Obringas, si hay reformas en el sentido de que la multa procede por incumplimiento a la primera petición, esto se resuelve, yo creo que deben de, urge que haya una nueva era de la transparencia, porque lo que se vivió, ya sabemos, fue una involución. Merardo Chávez, es difícil cuando el mismo gobierno oficializa la mentira, solo seis días más. Alejandro Valenzuela, hay más de 90 denuncias que Contraloría General del Estado le regresó a Haitíes y por estar mal fundamentadas. ¿Qué tienes que decir, Carrillo? Pregunta, Vigilantes del Transporte, Secretaría de Hacienda, sin ni siquiera contestar las peticiones de información, total opacidad. Humberto Morales, mientras lo supieron y seguían cómplices en silencio, ganaban del gobierno, hoy quieren terminar de hundir al padrecismo. Zuleika, muchas gracias, te agradezco mucho tu mensaje, amiga. Magui Saralegui, felicidades, gracias Magui. Dolores Aragón, ¿y por qué no lo pararon en su momento? Exacto. Vladimir Ruiz, es de líderes de conocer el trabajo de su equipo. Gracias, estimado, te agradezco mucho. Alberto, gracias. Gustavo Ramonet, gracias. Te agradezco. José González, eso te hace diferente. Muchas felicidades a ti y a tu equipo, que no haces méritos propios, sino grupal. No, pues es que yo no sé a quién se le ocurre hacer un mérito propio en algo que se trabaja en equipo. ¿Cómo estás, mi estimada Elvidia? Buenos días. Muy buen día, saludándote ya aquí desde Cabina y por supuesto también al auditorio de Proyecto Puente, con una tentación frente a mí, pero muy feliz de estar aquí con ustedes, presentándoles este reportaje, este nuevo reportaje de Círculo Sonoro. Muy buen reportaje, te quiero felicitar porque está muy bueno. Entre la vorágine informativa es tanto lo que hay, que ya no sabe uno qué leer. A veces, parafraseando a País de España es infoxicación, es demasiada información. Pero te quedó muy bien el reportaje, el hermosillo, la contaminación que nadie ve. Y si está contaminado, el día de hoy, para empezar este reportaje y empezar esta información, me gustaría primeramente invitar a nuestros radioescuchas a que presten atención este día, nada más este día, para darnos o percatarnos de la contaminación que realmente está en hermosillo. Normalmente el trabajo, la escuela, miles de cosas que tenemos que hacer, no nos damos cuenta. Y eso yo, la verdad, yo me di cuenta de esta situación cuando hicimos este recorrido por hermosillo. Solamente fíjense en los espectaculares, las bocinas que están afuera de los negocios y ahí se van a percatar que realmente hermosillo está contaminado y todavía no nos damos cuenta de que lo está. Y no es un programa de combate a caja. Esa es otra dificultad y muy grave, ¿no? Ni siquiera los ciudadanos nos damos cuenta, pero tampoco la autoridad. No hay ningún programa para que vaya disminuyendo de pérdida. Vamos a decir, de pérdida, pues vamos a disminuir lo que está pasando. No, no digamos eliminarlo por completo, disminuirlo y realmente no, no hay ni siquiera un programa. En hermosillo lo que podemos verificar es la contaminación de aire, suelo, visual y también auditiva, aunque la auditiva es muy poco percibible o realmente no nos damos cuenta de que es así. La cuestión aquí, ¿por qué prestarle tanta atención a la contaminación? El primero de ellos es que va muy relacionada con la salud. ¿Plenamente? Muy, o sea, realmente nos dan unas cifras y no nos imaginábamos que era tan importante, ¿no? Ángel López, quien es exdirector del Colegio de Arquitectos, nos decía que cerca del 75% de las enfermedades registradas que atiende el sector salud tienen que ver con la contaminación o con factores muy específicos, pero realmente sería la contaminación de aire. Mire, si te parece, me gustaría empezar con este audio. Ángel López, exdirector del Colegio de Arquitectos. La relación entre contaminación ambiental y problemas de salud va muy directa. No te puedo decir yo que sea grave porque no tengo la información real que representa el monitoreo constante que debería de informar periódicamente la autoridad ambiental a todos los ciudadanos. Para que te des una idea, en nuestra ciudad y en nuestro estado, los índices de morbilidad, quiere decir los índices de enfermedades marcadas aquí en el territorio sonorense, el 75% de las enfermedades registradas que atiende en los sectores de salud son básicamente enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales. van directamente relacionadas con el tema de contaminación. Y está lo que comentaba Ángel López, que entra otro tema también, ¿no? Los monitoreos que hace la autoridad y que nadie sabe, nadie supo nada, ¿no? No se dan a conocer eso. También los académicos piden que se haga un portal o que se haga un lugar donde se pueda estar mostrando esa información y ellos obviamente irlas supervisando. En esta investigación que realizamos, Luis Alberto, tuvimos ahí la oportunidad, muy buena oportunidad de llegar hasta el Instituto Mexicano para la Competitividad, perdón, el IMCO. Él realizó unas estimaciones para Hermosillo. Esto comparándola con las ciudades de 500 mil. Es muy desgarrador. Es muy, muy relevante. Hace una comparación porque no tuvieron ni siquiera la información. Volvemos con las mediciones que no se publican. IMCO no tuvo la información de estas mediciones, pero la compara con ciudades con el mismo número de habitantes. En esta cuestión o este informe que da a conocer en su página, en el 2010 la contaminación de aire se supone que ocasionó la muerte de 69 personas, 300 hospitalizaciones y 12 mil 342 consultas médicas tan solo en Hermosillo. No estamos hablando. Estamos hablando del último diagnóstico hace cinco años. Hace cinco años. No actualizado, es decir. No sabemos si está peor o hemos mejorado, pero dudo mucho que se haya mejorado si no tenemos un programa para disminuir esta situación. El costo para ese año en gastos de salud fue de 12 millones 964 mil 731 pesos, o sea, más de 12 millones de pesos, y 46 millones 815 mil pesos, esto por pérdida de productividad laboral. Es otra situación cuando una sociedad está enferma, obviamente va a dejar de ir a trabajar, va a dejar de ir a la escuela, y esa es una situación que los académicos dicen que se debe de poner mucha atención, porque cuando vienen inversionistas extranjeros, lo primero que ve es eso, que tanta productividad tiene la sociedad o en ese sector. Entonces en Hermosillo, pues si sigue la situación así, pues está muy complicado. La otra cuestión también que la Organización Mundial de la Salud da a conocer es que en cada ciudad se debe de tener mínimo 9 metros de área verde, de árboles. En Hermosillo solamente llegamos a 3.5 metros, que eso ya lo habíamos dado a conocer en un círculo anterior, pero pues en Hermosillo no tenemos árboles, es otro gran problema. No se puede hacer esta liberación de oxígeno porque no lo tenemos. Es una situación muy grave también en cuanto a la contaminación de aire principalmente. En este tema estuvimos ahí conversando con Roberto Rodríguez Leiva, él es director de ecología municipal, nos decía que no existe la contaminación en Hermosillo. En resumidas cuentas, dice que la norma mexicana te pide o te dice que después de 210 micras es cuando se crea o se presenta la contaminación. En Hermosillo en promedio se llega a 100, 110 micras. Una ocasión en el 2014 se llegó a 190 micras, pero normalmente ese es el promedio al que se llega, 110. Por eso él nos decía que pues no hay un problema aquí en Hermosillo. La otra cuestión y que detectamos es que no existe la verificación vehicular. Se tiene más de 20 años que en Hermosillo no se hace una verificación vehicular. Si te parece, escuchamos a... Eso es muy importante, ojo, porque mañana yo me comprometo a tener que encerrarse en tres partes de aquí que llegue porque, ojo, porque la recomendación en los problemas, los carros no se están verificando, cada vez hay más carros, cada vez hay más tráfico, cada vez se pone peor en las calles y ya es un problema de contaminación que los mismos expertos dicen la autoridad está rebasada porque las mediciones están obsoletas. Escuchemos el día de adelante. A Marco Antonio Gutiérrez, él es académico de la Universidad Estatal de Sonora. Bueno, no, pero es especialista en temas de ecología. Es especialista, además. El aire, pues hay que tener vegetación, no tenemos vegetación. La verificación vehicular sería un gran paso del gobierno. En Sonora había verificación vehicular en el 86-87, ya no hay verificación vehicular. Y tenemos carros que contaminan mucho y no dejar circular ese tipo de carros. El sistema público, el transporte público es muy malo, pero no por resolver un problema estás siendo más grande el otro. Pero en cuanto a residuos, por ejemplo, los óleos urbanos, desde la casa tenemos que tener la cultura de separación, de separación de la basura. Una recolección diferenciada se le puede llamar también como la cementería. Bien, eso es lo que comentaba este especialista, Marco Antonio. Muchísimas gracias por darnos el tiempo de explicarnos todo este gran problema que existe aquí en Hermosillo y desde hace tiempo que no existe esta verificación. A pesar que en otras grandes ciudades ya lo hay. Hace algunos días, Luis Alberto, en París, Francia, daban la noticia de que en el centro de esa ciudad ya no se van a dejar ingresar o ya no van a dejar que pasen vehículos contaminantes. Entonces, en Hermosillo ni siquiera en el primer cuadro se ha hecho eso, ¿no? No, pero sí suele la zona peatonal. Mañana va a estar el video. El video te felicito. El video, en verdad, ha hecho un gran trabajo porque también tuvimos un primer reportaje de las áreas verdes que ya no hay o los parques descuidados en julio. Tal vez usted no estaba, pero también muy importante, nos estamos metiendo todo el área verde al área de contaminación y redactado muy bien para que usted esté bien informado con una narrativa de historia en primera persona. Narrativa Periodística. Y esto, créame, ya mañana le tendremos la segunda parte de los otros problemas y desde cuándo no se verifica y en el miércoles las propuestas. Muchas gracias, Elvida. Buen día, Salve. Buen trabajo. Elvida y ala de Círculo Sonora. Voy un corte y vuelvo con Nicolás Pineda y Alvaselina Sota. Escuchas.